Hola Aries, feliz inicio de mes porque hoy es 1 de febrero de 2018 y al final del vídeo verás aparecer un botón en la pantalla que te indicaré para que puedas acceder a tu predicción mensual, lo que te depara el mes en general. Vamos ahora con tu predicción para el día de hoy, ya que la influencia de tu regente planetario en un signo de un elemento actual desde el inicio de esta semana hasta hoy implica una renovación sentimental. Con el tránsito planetario de este jueves finalmente estás comenzando a ver claramente tus objetivos económicos. Posiblemente consideres una inversión importante como una nueva computadora, un automóvil o quizás la compra de un terreno o propiedad. Estás muy bien protegido en esa clase de decisiones. Vas a pasar algún tiempo con un buen amigo que te confesará sus sentimientos y te pondrá en conocimiento de muchas cosas que antes ignorabas. Una persona muy positiva y entusiasta traerá grandes alegrías a tu familia. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, si no puedes asistir a un gimnasio, al menos proponte hacer algo en casa. No hay excusas para la inacción. Hay muchas formas de activar los músculos mediante ejercicios de tipo yoga, calistenias y otros métodos similares que se adquieren inclusive en cintas de vídeo o en programas de televisión e internet. Aquí en youtube encontrarás un montón de vídeos de ejercicios, así que no hay excusas. En el trabajo, utiliza tu sentido del humor y deja a un lado la susceptibilidad, pues podrías estar sujeto o sujeta a bromas de mal gusto en tu trabajo y si actúas de manera emocional podrías perjudicarte. Réstale esa importancia a los comentarios y no los tomes de forma personal. Verás como todo sale a la perfección y encima te diviertes. Y ahora en el amor, durante estos días se acentúa tu buena disposición para sacar adelante tu vida sentimental a pesar de los contratiempos que puedan haber surgido recientemente. Hoy sabes qué hacer y qué decir en cada momento y tu vida amorosa ha crecido y te empinas por encima de las dificultades. Así que no veas únicamente los problemas, comienza a observar lo que vas a emprender en el amor. Decídete por invitar a esa persona especial, decídete por salir a hacer algo divertido y deja de quejarte negativamente porque sólo atraerás lo mismo. Disfruta de tu día y no olvides que ahora deberías estar viendo un botón que haciendo clic en él te conducirá al horóscopo mensual. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.